Ya se fueron 11 mil pesos, señor. ¿Él presentó hoy su declaración? ¿Qué fue lo que hizo? No, nada más volvemos a leer las prevenciones para que no vuelva a suceder esta lamentable circunstancia. Señor juez, él cuenta con un amparo. ¿En este tipo de situaciones no es válido? En contra de la situación jurídica, pero las obligaciones con este tribunal subsisten. Independientemente de su... Sí, señor. ¿Entonces, pensando nada más, el incumplimiento fue por la falta de representación que hay de estimular? Ah, previa cita por parte de este juzgado. Sí, señor. ¿Esto se le podría denominar una orden de representación? No, señor. Es una orden de renaferencia. Bien.